Todo el mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no es fin de hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comenté a morir de amor A los quince de las vidas Un beso jugás Y te pasas la verdad Sorrindad A los quince de las vidas ¿A dónde estás tú? Los amigos y un príncipe azul Amí fin de hoy Amí fin de hoy Amí fin de hoy Amí fin de hoy Dejéme ser lo que fui, hoy necesito de ti y tu voz para ser feliz A los 15 de la vida, su mes va a jugar y jamás lograrás olvidar A los 15 de la vida, esta nueva estás tú, los caminos y un príncipe azul A mis 15, a mis 15, a mis 15 Con el mundo a mis pies, todo es un carcel y aprendido a morar sin arnés A los 15 de la vida, su mes va a jugar y jamás lograrás olvidar A los 15 de la vida, esta nueva estás tú, los caminos y un príncipe azul A mis 15, a mis 15, a mis 15 ¡Eh!